¿Por qué no brindar un fuerte aplauso a los embajadores del Príncipe de Paz en esta noche? También, ¿por qué no brindar un fuerte aplauso a medios de comunicación como Mundo Visión? Así se llama, Mundo Visión. Bendecimos la vida de los muchachos. Bueno, desde San Pedro de Jocopilas venimos nosotros con fiesta, con cantos y la presencia de nuestro Señor. Mundo Visión Viva se hace presente desde San Miguel, Sigüilá y para todo el mundo. Dice, esta alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Espero que cante con nosotros. Dice así. A ver, ayúdenos con las palmas, por favor, hermanos. Usemos esas palmitas para Dios, porque Él es el quien merece toda gloria y toda honra. ¡Por qué adoramos Jesús! Mejor es un día en la casa de Dios, de mil años de coste de él. Me pierdo un rito en la casa de Dios Que todo un palacio de un rey Que todo un palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos bien en honor de aquel que nos Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos junto su amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios La palabra de Dios dice que es mejor Estar un día en la casa de Él Que fui un año fuera de Él Arde mi alma y arde de amor De aquel que me dio la vida Por eso adela mi corazón Adela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Alegraremos junto su amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Alguien puede decir un fuerte amén en esta noche ¿Dónde está la juventud en esta noche? ¿Dónde está la juventud en esta noche? ¿Dónde está la juventud en esta noche? ¿Dónde puede decir un fuerte amén? ¿Dónde está la juventud en esta noche? Música En la casa de Dios 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 Te adoramos Jesús Porque tú eres el que merece toda gloria Y la odio Visión Viva ¿Alguien puede decir un fuerte gloria a Dios en esta noche?